¡Cocomelon! ¡Corremos sin parar y nos vamos a sentar! ¡A bailar! ¡Es hora de jugar! ¡A bailar! ¡Es hora de jugar! ¡Bailamos sin parar y nos vamos a sentar! ¡A saltar! ¡Es hora de jugar! 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 ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aplaudimos y cantamos! ¡El cumpleaños es hoy! ¡Aplaudimos y cantamos! ¡El cumpleaños es hoy! ¡El cumpleaños es hoy! ¡Aplaudimos y cantamos! ¡El cumpleaños es hoy! ¡Aplaudimos y cantamos! 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 Gracias.